La barba La barba Ya te de vi Yo si, pero la barba Es mucho mejor Pero si claro, pero cuando A ver, pero también te digo Pero no hay colabora 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 Claro, porque hay gente que Hay gente que le sale de 10 Y va a poner que le gusta y le digo Tío, yo aquí me acuerdo No hay colabora 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 Ya está Increíble Ya está Número Ya, Staff La barba Esa Y Gracias.